Hola familia, vamos a mirar qué delicia nos va a preparar mi esposa en el día de hoy. Bueno mi amor, ¿qué tienes por ahí? Bueno, vamos a preparar una deliciosa carne en bistec con su respectivo arroz de fideos y sus acompañantes. ¡Oh carajo! Como dicen en mi pueblo, esto va a estar bueno, pero antes quiero contarles una historia bella de la niñez de mi mamá. Ella me cuenta que estos almuerzos en su tiempo era como ganarse hoy en día la lotería, mi gente. Ella me dice que a veces la situación estaba tan dura, pero tan dura, que a veces se iban para el colegio sin desayuno. También me cuenta juntamente con mis tías que se comían las bolitas esas de culebra que aparecen en el monte. Yo no sé si ustedes las han visto, esas que son unas bolitas naranjadas ahí de la mata, esa llamada balsamina. Y dice ella que eso era lo mejor de lo mejor. Y cuando era la cosecha de mango, vea, era el apogeo y el salvavidas de todos. Entonces hacemos nuestro arrocito, lo lavamos muy bien, un arroz de fideo bien hecho, mi gente. Arroz que debería ser potencia mundial, porque aparte de ser rico, rendidor. Le da la vuelta para posteriormente taparlo y dejarlo secar hasta que quede listo para comerlo. Y ahora comenzamos con nuestra proteína principal, que es una carne bien sabrosa, de esas carnes bien blanditas. Nosotros usamos la carne llamada chata, le agrega su buen toque de ajo, mi gente. Esto no se necesita de más nada. La carne con la mera sal y el ajo ya está. Agarras tu mejor sartén y este es mi mejor sartén el día de hoy, mi gente. A mí no me da pena decirlo, está negro. Sí, pero aquí las comidas quedan súper más ricas. Agregas aceite de achiote, si no tienes aceite de achiote, puedes agregarle aceite normal. Y ahora sí vas a ingresar tu carne, mi gente, para dejarla dorar. Mientras nuestra carne se está dorando, vamos a agarrar tomate y cebolla y vamos a porcionarla de la manera que usted guste. Créame que el que hoy también coma carne, vea, es porque la tiene buena, dijo mi abuela. Ya una vez dorada, mi gente, esa carnecita que haya botado todos sus juguitos, la volteamos muy bien para entonces posteriormente agregarle nuestras verduritas. Esto lo deja allí a llama bajita, a llama alta, como usted lo quiera dejar, pero la idea es que bote todos sus juguitos, esas verduras y vea. Usted si le quiere agregar otra cosa más, agreguele, pero así se prepara la comida en el campo. Mire usted esa delicia, no hay necesidad de echarle ni agua, porque ella misma bota todo. Bueno y no se diga más, vamos con nuestros acompañantes a terminar esta delicia, porque la cosa aquí va hasta bueno. Y llamamos esta delicia el día de hoy el premio mayor. Sí, es una comida típica, una comida sencillita, pero tras de esto tiene una historia tan impresionante, mi gente, que yo sé que el que escuche la historia o el que haya vivido la historia tal cual como mi mamá, la hará recordar esos bellos momentos que a pesar de la escasez, era lo mejor de lo mejor. Y hoy también quiero resaltar ese trabajo hermoso, esa labor tan linda de esos campesinos y agricultores que día a día se esfuerzan cada día por traernos, brindarnos a nosotros los consumidores estas delicias. Y vea, no se diga más mi gente, usted sirva eso como lo quiera servir, si se lo quiera servir así tal cual, hágale, pero la idea es que usted lo disfrute juntamente con su familia. Y no se diga más, acompaña eso con un buen guarapo de panela. Y vea, aquí está el consumidor estrella, él sabrá decirme si esto quedó bueno o no. Y no olvides, hoy rescatamos una vez más esas tradiciones.